Esta convocatoria es para decirles que la gente de Salto necesita de bomberos y bomberos están necesitando de la gente de Salto. ¿Por qué digo esto? Estamos siempre, no estamos ajenos a la situación del país y bueno, necesitamos que la gente compre la rifa, a eso es a lo que vamos. La rifa, como todos saben, se sortea a fin de año una casa. Hace 9 años que bomberos viene rifando una casa, así que hay 9 familias de Salto que tienen una casa, tienen su vivienda, gracias a la rifa de bomberos. La rifa a esta altura sale ya 4.200 pesos, es el precio original, lo que pasa que el que la compró al principio fue pagando por cuotas. Lamentablemente estamos a agosto y ya no queda tiempo para cuotas, porque ahora en agosto hay sorteos especiales, el que pagó hasta ahora contado, por ejemplo. Entonces, lo que le proponemos a la gente es pagar los 4.200 pesos, ya sé, me van a decir, es mucha plata, ahora, bien. Se puede pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, donde tiene un pequeño recargo, pero bueno, es porque es tarjeta de crédito. Con un cheque a fecha 31 de agosto, y no es necesario que lo compre uno solo, para ahí se juntan el grupo familiar, se juntan los compañeros de la oficina, de la fábrica, y entre todos pueden comprar un número. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo les voy a decir, por ejemplo, si entran, si compran la rifa, hay un sorteo especial ahora, la última jugada de agosto, que es una orden de compras por un viaje al exterior, valor de 220.000 pesos, el segundo 100.000 pesos, tercero 70.000, y cuarto 30.000 pesos. Todo eso si compramos la rifa antes del 31 de agosto. Esos son sorteos especiales por pago contado, sería si compramos la rifa hasta el 31 de agosto. La rifa es uno de los grandes sustentos, y no es el más importante, del cuartel. No solamente sirve para construir la casa, sino también para sustentar los gastos del cuartel, y como todos saben, ya tenemos el predio, y se va a empezar a construir el nuevo cuartel. Cosa que tiene mucho costo, y realmente los esperamos a todos a que colaboren comprando la rifa. Y no se olviden que es una casa, una casa es el premio mayor. Después hay más premios, no solamente la casa. El segundo es un viaje al exterior, valor de 250.000 pesos, el tercero 80.000 pesos, cuarto 50.000, quinto 20.000 pesos. Antes había un auto en el segundo premio, entonces decidimos ese valor del auto distribuir los más premios. En lugar de que sea primero y segundo, ahora hay hasta el quinto premio. Es una rifa importante, y es importante para la institución.